Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar un tema de Porta, se llama Libérate, bueno gente, yo de Porta conozco una banda, es el primer rapero que he escuchado en mi vida, gracias a él estoy metido en todo lo que viene siendo en el rap, porque me inspiré demasiado en él, en ver todo lo que escribía para yo expresarme y todo, es una persona muy importante musicalmente para mí, no lo traigo mucho porque ya tipo creo que los temas muy épicos de él, lo he escuchado a lo largo de mi vida, y las cosas nuevas que va sacando, lo escucho por mi cuenta y todo eso, prefiero ahora ir trayendo al canal más Porta, que es alguien que significó demasiado en mi vida, y bueno gente, solo queda escuchar más Porta y ver qué onda, no sé cómo la tome la gente, creo que la gente de mi canal ha criticado mucho a Porta, o sea, a los suscriptores, pero bueno, no me importa, yo escucho música por mí, no por ellos, y bueno, vamos a ver qué onda. Igual, no, lo tome como un ataque en general, aguante Porta, sé que a muchos les gusta también. ¡Gracias! 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 Están chicas! ¡Gracias! 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 Esto... es muy, para actualmente, ¿no? porque... sinceramente, yo dejé de escuchar mucho Porta después del 2014, creo que... ahí lo notaba medio raro, no me gustaba su música ya que... sentía que lo estaba expresando totalmente como lo sentía antes, eso me daba por gusto así, tipo que sentía la música. se estaba yendo y creo que sus rimas no eran tan constantemente como tipo buenas podría decirse y yo creo que hubo pensamiento ahora de porta que ha rectificado que ha lanzado antes que ya no son lo mismo y eso puede ser algo bueno o malo dependiendo yo por ejemplo hay temas de puerta de esos tiempos que tampoco me gustaban tampoco era que el porte era perfecto como lo dijo ahí pero así como que porta igual ha cambiado más en la forma del rapeo o la forma de sentir los temas así es como lo siento yo pero que cambien los ideales o sea de alguno que tuvo allá en esos tiempos está perfecto si él piensa que se equivocó está bien pero creo que el porta no es que a porta le estén como dicen de crimen recriminando no sé cómo sería bien eso de que cambió las letras sino la forma del rapeo de sentir los temas de él todo eso y bueno creo que ahí se podría crear una confusión de pedro de las personas que crean que lo que ha cambiado por tan importante o no si el mundo pide explicaciones no las des da igual lo que crees luego es al revés la vida de lecciones que tú no aprendes ahora quítate el armes mírate y dime qué ves no hace gracia ser blanco de sus carcajadas son como hienas sólo cazan en manada abusan de sus presas sin defensas y es usada no compensa estar atao y quedarse callada nuestra libertad fue encarcelada defendemos de todo y estamos pendientes de nada cómo creer en el amor si ya ni cruzamos miradas tú sigue con tu móvil y la cabeza agachada se trata de ser libre y nunca lo serás si buscas que te acepten todos los demás no quieras a no es el trillo me hace guardar muy alto es el trillo y no no volverá a qué tema de porta me hace acordar este trillo nada como nada como creen en el amor si ya ni cruzamos miradas tú sigue con tu móvil y la cabeza agachada se trata de ser libre y nunca lo serás si buscas que te acepten todos los demás no quieras Ah no, este estribillo me hace acordar Voy a otro estribillo Que no volverá Ah no, no flashe Un flash ahí que me viene a la mente Pero si, si me hace acordar mucho Nadie quiere te más Quédate en tu casa y te conocerás Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran Y querete más Quédate en tu casa y te conocerás Muchos quieren hacer daño y se esconden tras la pantalla A mi me lo hicieron años Nunca tiré la toalla Seguí subiendo peldaños y atravesé Wow Porta fue demasiado Criticado en esos tiempos Realmente Pero Porta fue necesario Para el rap Me pueden atacar entre miles Pero sinceramente Objetivamente Fue muy necesario para el rap En español Había como Gente que criticaba sus temáticas Pero Él al seguir Con lo que le gustaba Eso como una Revolución Podría decirse En ese pensamiento Y ahora la gente Ya es más abierta de mente Gracias Muchos Gracias Mucho a Porta En murallas Ya de la guerra Las numerosas pantallas Las críticas no matan Verdad No son más Que lo que dijo alguien Aquí quizás jamás conocerás Solo recuerda La mierda Lo que piensen los demás Y las cosas Tienen solo la importancia Que les das ¿Qué team más soporta es esto? Se trata de ser libre Y nunca lo serás Si buscas que te acepten Todos los demás No quieras que te quieran Y quererte más Quédate en tu casa Y te conocerás Se trata de ser libre Y nunca lo serás Si buscas que te acepten Todos los demás Ay no Ese estribillo Me hace acordar A otro estribillo De Porta Creo Quédate en tu casa Y te conocerás A ver si hay Lo de disco O algo Dale No 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 Ay no voy Ah no me acuerdo Bueno bueno gente Tal No me pierdo más Espero que hayan disfrutado Demasiado esta reacción O sea Más el tema Conmigo Y bueno gente De verdad Increíble Me gustó mucho este tema Voy a seguir detallando Porta Así que es lo nuevo Que vaya sacando Ya lo verán en este tema Si quieres puedes suscribirte Esperarlo O pasar a otras reacciones Reacciones de todo O sea Lo que viene siendo el rap Y recuerda Si estás acá Es porque el rap Nos unió Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video